A ver, que comienza la fiesta. Perfecto. Aquí había dos en el piso superior, ¿no? No te muevas, tranquilo. Perfecto. Ese es diferente, tío. Ese creo que es de los que tenía escudo, tío. Cuidado, 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 cuidado. Sí, tío, este es de los que tenía escudo. Exacto. Visteis, tío. Estaba clarísimo, tío. No me vieron, tío. Ahora, ahora sí, tío. Ahora te caes. Sí, tío, son blancos. Son de los de escudo. Gracias. ¿Cómo vamos de munición? Vamos así, así, ¿eh? Perfecto. Muy bien. Vaya mala idea que tuviste. Vaya mala idea que tuviste, colega. Venga, tranquilidad. Hay algo por aquí. Perfecto. Cámara. Otra cámara. Cámara. Otra cámara allí. No le hago nada, ¿eh? Venga, a la dona. Si pudiera darle un shock, tío. Vamos a acercarnos poquito a poco, ¿eh? Ven aquí, ven aquí, ven aquí, bonito. Ven, 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 ven. Ven aquí. ¿Vale? Vamos. Shock. Muy grande. Muy fan. Muy fan. Asoma la cabecita, cabronazo. Asómate, ¿eh? Bien. Tranquilidad. No hay prisa. No hay prisa. Vale. Hay otra cámara aquí, ¿no? Arriba. Bien. Miedito me da, tío. Otro de los de blindaje. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? No hay nada, ¿no, tío? Me parece rarísimo que me haya nada. Mira dónde está aquí el amigo. Vale. No me parece buena idea ir por aquí, ¿eh? Me está disparando. Ay, genial. Cuidadito. Vamos a ver si le pillo aquí detrás, aquí. ¿Dónde estás, loco? Vale. Vamos a eso, mate. Me dio. Me dio, me dio, me dio, me dio, me dio. Vale. De momento me libro. Vale. Está a 60 metros, tío. ¿Pero cómo las destruyo, tío? Tengo que poder destruirlas de alguna manera, tío. Bueno, 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 bueno. Que me dio todo Dios aquí, me dio, tío. Tengo que poder... Tengo que poder... Tengo que poder subiendo. Tengo que poder subiendo. Vale. Muy bien. Vamos, tranquilízate, hombre Tiene que haber alguna sala o algo, tío ¿En serio, tío? No me dejan Vale, bien, bien, bien Aquí parece que estoy tranquilo, bien ¡Me ve! ¿En serio, me ve? Aquí no me puede tirar nada Vale, te tiro abajo, perfecto Vale, genial Un armero, tío Recargamos ¿Qué coño? ¡Granadas! Vale Seguro que con esto va Llevo granadas, ¿no? No, hombre, no ¿Qué coño dices? Vale Está que se cae Está que se cae Venga, va Vale Tú te caíste, eh La monaza Me pido, me pido, me pido Me pido, me pido Vale Vamos a coger munición Ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Más Paquete de adrenalina Genial ¿Y esto? Ven, ven, ven Que tú y yo nos vamos a divertir ahora Ven aquí Puede ser que tarde Pero Como que me da igual Vale, como te digo Qué debilita, tío Pensé que iba a ser más rollo Muy bien Ahora el rollo es saber Hombre Qué bueno Te veo A ver Tiene muy buena pinta El TVO este, tío Muy buena pinta En serio, eh Muy buena pinta ¿Esto dónde me lleva? Vamos por aquí Vamos a llevar el El shock Por si acaso Activado No sé qué encontremos Ahora lo divertido está Destruir la unidad de escaneo móvil Ah, vale Una E Perfecto Carga lista Estoy casi en la entrada 22 metros, ¿no? Vamos Segunda carga lista A la espera de detonación Venga, va, va, va Perfecto Voy para allá Vamos Explotar Vamos Quiero ver cómo explotáis 15 segundos 15 segundos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Brutal Simplemente eso Vale Vale ¿Qué cojones? Vale Tú, ven aquí Ey, qué pasa muchachos ¿Cómo lo lleváis? Bien Vale Bien No, no Oye, espera Tú, sí Tranqui, tranqui, tranqui Venga Ya está asegurado Sí, señor Inflítate la base Y encuentra el arma y a Tyrian Elimina las fuerzas Helgas Vale Perfecto ¿Tienes escudo? No No tienes nada Ahí va a ser Muy bien ¿Qué coño acaba de sonar? Oh, vale Va simplemente chatarra Bien, bien ¿Ya? Elimina las fuerzas Helgas Todavía queda peña aquí Oigo pasos Es que me mola el Franco Voy a ver el Franco ¿Dónde demonios están, tío? Quedan Helgas, tío ¿Pero dónde? Hostia, que me caigo, tío Joder Casi me caigo abajo Chaval Esa nave ¿Podemos entrar en la nave? No Ahí estáis Vale, vale, vale Ahora te veo Ahora te veo, muchacho ¿Dónde estás? Asoma la cabecita, cabrón ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Pero qué coño? Queda alguien por ahí La zona sub Estoy dentro Bien Voy allá Allá voy, allá voy ¡Bien! Uf, eco, qué susto me diste Vale, tira Vale ¿Qué pasa? El arma no está ahí La debe de tener, tira Por aquí Doser coleccionable Eh, Johan Stahl Edad, 84 años Alias conocidos, ninguno Eh, evaluación psicológica Trastorno, límite de la personalidad narcisista Situación actual, escondido Actualizado con urgencia Existen pruebas de que indican que Johan Bingham Stahl Está vivo y se oculta en Helga Donde desarrolla armamento bioquímico Es probable que siga existiendo una especie de Stahl Arms Que está ayudando al rededor del desarrollo de las armas También es posible Que la operación de extracción de Petrusita Haya sido una tapadera para transportar materias primas a Helga Y reconstruir las infraestructuras y estructuras militares La ideología de Stahl es radicalmente anti-Vektan Siente un odio enfermizo por los humanos Y considera que Vektan es responsable de la destrucción de Helga Y la subyugación de sus gentes Vale Ponemos la manita Tierra Hay uno allá atrás, ¿verdad? Vale ¿Dónde? No, 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 no No, 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 no Gracias Vale Mira, tío, te di en la oreja, eh, cabronazo Tío, ¿cuántos hay aquí? Bien Bien, perfecto Tío, pero respamean sin control ¡Qué mierda! Vale Vale Vale, tenemos que bajar abajo Ahí viene, ahí viene, ahí viene Lo siento, lo siento, lo siento Qué chulo, tío Por aquí no hay ninguna cosilla No No podemos piratear nada, ¿no? Vale Infíltrate en la base y encuentra el arma y a Tyran Entra en el transportador del contenedor El transportador debe llevarnos a la transsección de la base Debo estar en el sitio de Tyran ha llevado el arma Muy bien Por aquí abajo No habrá nada, ¿verdad? No, por cierto, se me está acabando la batería, eh Vale, dame un segundo, anda Que además se me está acabando la batería Muchacha O sea que Dame un segundito Vale, perfecto Muy bien Tranquila, Echo, tranquila Estás todo el día nerviosa, muchacha Por aquí no hay nada en absoluto Vamos, sube a bordo Que ya voy Ala, venga, ya estoy, ya estoy Tranquila Mira cómo me maneja ahí con la Con el iPad Con la tablet Mira, tío Es impresionante, tío Mira Es impresionante Para que está montando esta aquí abajo, tío Mira qué naves de ataque, tío Tiene que regresar Está, le está esperando Sabía que veníamos ¿Me recibe, señor? ¿Me oye? ¿Señor? Última Sinclair ahora ya no confía en nosotros, tío Nada Ojalá lo haya oído Sinclair ya no confía en nosotros, tío Esto va a estar muy complicado, tío Instalaciones, tío Eso es impresionante, eh ¿Qué tal, eco? ¿Vale? ¿Llegamos? Ah, no Es un cambio de sección Dios Mira qué cantidad de naves Es que son No sé si son idénticas Pero son Enormes las naves, tío Como la que vimos en el planeta afuera Pues algo así ¿Vale? Investiga la plataforma del muelle Eh Hemos llegado a la plataforma del muelle El lugar está testado de Elgas Pero debemos dar con Tyrant Uff Ven aquí, muchachos Venga, a dormir Maldición Los tenemos aquí Buah, ya nos vieron, tío Vale Uno con escudo Cosa que nos va a complicar mucho la cosa Esto es un bling Bien Hay que tener cuidado con ese, tío No veo ninguno más por aquí cerca Tenemos que acercarnos Suerte Suerte que está este aquí Anda nada más Si no Uff No, 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 no Granada de impulso, tío No sé por qué No me mola, tío Que haya granadas de impulso aquí cerca, tío Ya os lo digo Eso quiere decir que va a haber Ven, ven, ven Campeón Ven aquí No puedo, no puedo todavía Está recargándose Ahora Ahora, ahora, ahora Genial Bien Tenemos que ir allí Hostia, el Tairán este es un poco pesado, es un poco ofensivo, tío Tío, da mucho la paliza Cómo le mola dar a la húmeda, tío Cámara ¿Qué cojones? ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño, tío? ¿En serio? Hostia, me quedé loquísimo, tío Me quedé loquísimo Uf, tengo que coger esta adrenalina que hay aquí, tío Virgen Santa, tío Qué sustaco, tío Es que me quedé blanco, chaval Me fundió, me fundió Pero vamos Bueno, ya sabemos qué pasa con las cámaras Vale, cuidadito, eh Recordad a los millones que murieron aquí a mano de nuestro enemigo Vuestra debilidad deshonra su memoria Se pudiera emplear Se pudiera emplear Tan solo un poco del orgullo y del coraje Virgen Santa, qué chapa da el Tairán, tío Cállate, muchacho Es un cansino Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo siento Vale, a la lona A la lona Vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estáis Vale ¿Dónde está, tío? Falta uno, eh Me falta uno Esto es Solo un aperitivo De lo que veremos en venta La victoria Está a nuestro alcance ¿Franco tirador? Me sigue faltando uno Ahí estás Perfecto Vamos adelante No, 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 no Esas son las cápsulas Que vemos por ahí ¿Verdad? Hola ¿Sí? Exacto Exacto Son esas mismas cápsulas Ya sabemos para qué valen Atención Genial Vamos a llevar esto, tío Vamos a llevarlo Vamos a llevar el franco Ahora mismo me parece Bastante más útil Mientras no encontremos Un dron de esos gigantes No, no, no 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 Hostia Que miedito Me da Vale Bien, perfecto Vaya si es más útil El rifle de franco Vale, perfecto Uff, que miedito, tío Es aquí abajo 60 metros Vale Pazoca, eh Lo perdí Lo acabo de perder Qué bueno, tío Cómo te lo comiste, campeón Vale Ahí hay otro Bien Poco a poco Despacito y buena letra Venga 50 metros Bien, bien, bien Un enemigo sacudierto ¿Dónde? 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 Venga, muérete No, no, no No ¿En serio? Bien Bien, perfecto Perfecto Aguantamos Aguantamos Bien Aguantamos Perfecto Sí, sí, sí Asómate No te vengas muy arriba Que te vienes muy arriba Richard Sí Zona despejada Genial Pues venga Piratea Vale, vale, vale Vale Tenemos que ir aquí ¿Y esta parte? ¿Esto dónde nos lleva? ¿Hay algún? Nada Bien, perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Hay que subir arriba Hay que subir con ella Oigo más Helgas, tío Pero muchos más Oigo Pasos de escalera Esto está abierto Guau Escopeta, eh Escopeta Escopeta Sí Bien Munición Munición Genial Bien Alguien más Uf, eco Registro de audio Varios miembros del alto mando Helgas Fueron invitados a asistir a una demostración táctica De las fuerzas de Stahl Obviamente quedaron asombrados sin excepción La magnitud y la potencia de esta demostración Superaron con creces todo lo que habían visto hasta ese momento Se marcharon con la absoluta confianza De que la flota Ventan sería aniquilada En cuestión de horas de una invasión Bueno Eh... Inflicto de la base Vale Vale Cubro lo que quieras Pero es que de momento no viene nadie Joder 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 Vale Las seis Vale Perfecto Sí Bien Sigue buscando Vamos, dale, dale, dale Echo Sigue Bien, a la lona Vale Déjame a mí, déjame a mí, déjame a mí Tú sigue, sigue ahí Defienda a Echo Venga Venga Guau La que hay aquí debajo, colega No me arriesgo, tío Dámela Tranqui, tranqui Va la cosa bien Tú tranquila Bien Vamos a hacer un poco radar De momento no viene nadie Vale Ahí empaquete de adrenalina Otro Venga, dale Voy a piratear la puerta de entrada Para que no lleguen más Esta ¿Y cómo se piratea, guapo? Ah, esta Vale, vale Es un poco troll, eh Dame esto Venga, dale, dale, dale Tengo que piratear la puerta, tío No Vamos Bien Piratea Bien Genial 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 Ahí te quedas, muchacho Muy bien Recoge toda la munición que puedas Esto no se ha acabado Ya, maja Pero ¿dónde hay munición? Esa es otra A ver Paqueta de adrenalina Pero como el comer Eso sí Bueno Pues vamos a utilizar Vamos a llevar esta 60, ¿en serio? Solo un poco más Vale, aguanto Aguanto Espero luego no echar de menos El rifle francotirador Munición Bien Uf, tío Si aquí hay un mogollón de munición No Uf, ¿quién te manda? ¿Quién te manda? Venga, abajo Pasando ¿Cómo lo llevas? Hay otra puerta Voy a piratear Para que no lleguen refuerzos Pasando Pasando No 재�dan El rifle